Y aquí tenemos a una persona que está disfrutando esto porque ella trabaja en Univision y trabaja para uno de los programas punteros y no el puntero en cuestión de rating, si ustedes lo saben, muy emblemático, primer impacto, productora ejecutiva y vicepresidenta de este programa, Yuri, vamos a ver que no es Yuri, es Yuri-san, que mala soy, Yuri-san Cordero, mejor conocida como Yuri-san, claro que sí. Yuri ha venido a República Dominicana a presentar una charla y además La Virtud del Proceso, un libro escrito por ella sobre sus propias vivencias, una en particular que marcó su vida en un antes y un después, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes dos, de verdad que es un honor que me hayan permitido presentar mi libro aquí en esta plataforma, muy bello, me encanta la energía del programa. Sobre todo las que adquirimos. Me encanta, me encanta. No, hay días que somos más y hay más energía, pero los lunes generalmente estamos así más tranquilitas. Tú sabes, Yuri, que cuando hablábamos, obviamente es boricua, cuando... Y dominicana. Y dominicana, tienes raíces dominicanas también. Así es, mi familia completita por parte de madres dominicanas, mis abuelitos se fueron a Puerto Rico, cuando eran jovencitas. Somos lo mismo. Puerto Rico es lo mismo, somos hermanos, tenemos tantas cosas en común y mitad y mitad por todos lados. Tú empezaste en ese programa, antes de que hablemos de tu vida, que tienes algo importante que contar, porque entiendes que le puede servir a mucha gente. Claro que sí. Ese programa es un programa que todos veíamos, bueno, ¿cuántos años lleva? Tú empezaste en el 98. Ese programa tiene 28 años al aire y yo llevo ahí 24. ¿Cuántas presentadoras has visto pasar en esos 24 años? Yo creo que son como 12. 12 ya. Pero el programa sigue ahí, no importa quién lo conduzca, porque lo que importa es el programa. El contenido es rey. Entonces, empezaste en la mesa de asignación. Sí. Es interesante que la gente conozca cómo empieza en otro país, en otro mercado, la gente a trabajar en televisión, hasta llegar a una posición ejecutiva como la que tienes hoy. ¿Cómo fue ese proceso desde el 98 hasta día de hoy, resumido? Yo era, por seis años y medio, presentadora y reportera en un canal local de Miami. Pero cuando yo estaba en la universidad, yo me propuse que en 10 años llegaría a nivel de network. Pero llegué fuera de las cámaras. Y yo les digo que esa puerta cerrada es la que me llevó donde yo estoy ahora. Porque cuando yo fui donde mi jefa, la creadora del programa, que se llama María López, que la admiro mucho, es una gran mentora. Y le dije, María, tú sabes que yo puedo hacer mucho más que el Bruno de Asignaciones. Y ella me dice, bien clave y bien directo, un idioma que nosotros entendemos en el mundo de la noticia, yo no te di trabajo de reportera, yo te di trabajo de productora. Entonces yo tenía que tomar una decisión, o me voy o me quedo. Y yo dije, no, yo me quedo, porque esto es un sueño hecho realidad. Pero yo dije, pero no me quedo sentada. Voy a ser la mejor reportera del mundo. Hay que trabajar, voy a ser la mejor productora del equipo. Y al año ya yo estaba saliendo con los presentadores del show, he hecho producciones sumamente grandes. Entonces, entre ellas, las dos bodas reales, las visitas papales, las programé yo para el Departamento de Noticias completo, desde Despierta América hasta la noche. Pero fue un proceso, yo tuve 13 años. La más impactante. Hola. Mira, una historia que a mí me marcó fue un niño que lo tiraron por un barranco. Ese niño, la cabeza, esta parte la tenía aquí, era colombiano. Cuando yo recibí la imagen, yo digo, ese niño está muerto, y abro los ojos. Yo empiezo a gritar, de verdad, empiezo a gritar porque me impactó de una forma terrible. Le digo al equipo de... Lo ingresan, por supuesto, al niño. Y yo digo, por favor, yo necesito hablar con ese papá. El papá viene y me dice, es que él quiere ser periodista. Me mató. Se supone que no hagamos esto. Pero yo me puse a recoger dinero para ese muchachito. Sí, lo tuve que hacer porque ellos vivían en un pueblo pequeño y estaban en Bogotá. ¿Y quién lo había tirado al niño por un barranco? Una persona que lo había violado. Ay, pobrecita. Y pensó que se había muerto. Allá las historias que se ven en Estados Unidos son terroríficas. Pero según leo aquí, tú has cubierto de todo. De todo. Desde catástrofes, huracanes, el 11 de septiembre, Katrina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el que ha trabajado en producción, sobre todo en una cadena tan grande como Univision, sabe el trabajo. Ahí no hay hora. Literalmente ahí no hay hora. Tú puedes entrar a las 5 de la mañana y no sabes cuándo te vas. Quisiera saber si eso afectó en tu salud física y tu salud mental. Porque uno se descuida mucho en esa carrera. Bueno, yo te diría que yo era adicta al trabajo. Yo era un workaholic. Y me encanta hasta hoy en día. Pero entendí que eso me causó muchos problemas. Porque yo ponía el trabajo primero. Exactamente. Primero que tu familia, incluso. Sí, claro que sí. Que para una mujer, fíjate, una de las cosas más difíciles para la mujer en los últimos 30 años ha sido la conciliación entre la vida laboral y la vida personal. Todas queremos tener nuestra vida personal, pero no queremos perdernos la vida laboral. Y en ese tipo de trabajo es una carrera competitiva. Si tú te descuidas un poco, otro ocupa tu lugar. Pero yo no sentí que yo iba a perder mi lugar. Lo que es que a mí me encanta. Yo creo que tenía mucha adrenalina. Me encantaba mi trabajo. Yo dormía, yo se lo estaba contando a un arco responsable hoy, con dos celulares en el pecho. Porque no quería perder una llamada, un email. Entonces, una vez, una persona que me estaba entrevistando me dice, ¿a qué tú eras fiel durante los últimos 30 años de tu carrera? Inmediatamente, en menos de un segundo, dije, al éxito. Yo era fiel al éxito. Cuando tú veías el rating que tenía. El rating y mucho más. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno es una persona que se cría de una forma difícil, sin un mamá y sin un papá, tú puedes hacer dos cosas. O tú te vas a la deriva, o tú tratas de hacer lo mejor en todo lo que haces. Yo era el extremo. Háblanos de eso. Eso no afectó a la crianza de tus hijos, tu familia. Y cuando te das cuenta de que tienes cáncer, ¿cómo descubres eso? Y si hiciste un stop ahí, dijiste, algo tengo que cambiar de mi estilo de vida. Sí, el cáncer fue, hubo un antes y un después. Y sí, lo que tú me estabas preguntando de cómo me afectó. Yo tenía una familia que me apoyaba en todo. Gracias a Dios que tenía mis abuelos, mis tías, que sabían que cuando tenía que salir de viaje, ellas respondían. Pero tu papá no estuvo. Mi papá no estuvo y mi mamá era una maníaco depresiva esquizofrénica. ¡Uf! Entonces, yo me fui de mi casa a los 18 años porque yo no podía lidiar con esa situación. Yo le digo a la gente que yo me fui de mi casa a pasar trabajo. Porque mi abuelo, ustedes saben cómo son los abuelos, mis abuelos eran... Te añoñaban, te cuidaban, compensaban. Claro que sí. Y tú no tenías en el, como dicen allá en Estados Unidos, the back of the mind, ahí atrás, la idea de que tú podías heredar la esquizofrenia. No, yo nunca me sentía así. Menos mal. No, nunca me sentía así porque yo entendí temprano que tenía que luchar. Entendí temprano que tenía que tomar decisiones. Yo trabajaba desde los 13 años. 13 años. Nunca he estado sin un trabajo. Entonces, yo entendí que yo tenía que luchar por lo que yo quería. Mi último año de college fue así. Entonces, una mujer tan fuerte, una mujer que enfrentó una infancia dura, una situación con sus padres, la vida sola, los retos que se le plantearon. Cuando vienen y le dicen cáncer de mama en el 2014, que el cáncer de mama hoy día no es lo que era. No, para nada. Mi mamá murió hace 42 años de cáncer de mama y en aquel entonces era un diagnóstico de muerte. Así es. Entonces, apenas empezaba a conocerse la quimioterapia, pero era otro tipo de quimioterapia. Así es. Y las operaciones eran brutales. ¿Cómo fue que te derrumbaste en ese momento? Porque lo que dice la sinopsis del libro fue que en ese momento todo ahí sí. Todo paró. Yo enfrentaba problemas sumamente serios en mi hogar con mi esposo, con mi ex esposo y con mi hijo. Eso fue en el 2013. En el 2014 me diagnostican con cáncer. Y ahí es donde yo empiezo ese proceso de cambio. Un proceso que me tomó años de cambiar porque uno no cambia del día a la mañana. Eso toma tiempo. Eso es mentira que las personas dicen, no, porque yo mañana puedo. No, eso fue un proceso y un proceso fuerte. Yo me acuerdo que me dijeron que tenía cáncer en Univision. ¿Y tú pensarías que una persona que recibe un diagnóstico de cáncer se va a su casa? No, tú te quedaste. Oh, no, yo fui al baño. Estaba brava. Le dije a la mujer, a la enfermera de una vez, mira, yo me voy a hacer una doble mastectomía. ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? Yo no voy a jugar con mi cuerpo. Yo no voy a pasar por quimioterapia. No, no, esto se va que se va. Exacto. Y voy al baño, me encuentro con tres amigas. Estaba llorando. Después que lloro, le digo, mantengan esto en secreto y no le digan nada a nadie. Y así fue mis amigas fieles. Regresé a mi escritorio y seguí trabajando. Tú tampoco querías perder. Ay, perdón, Camila. Pero tú no necesitabas como ese apoyo de toda la gente que estaba ahí a tu alrededor, que al final se convierten en tu familia. Es que los problemas personales no son problemas de univisión. No, eso mismo te iba a decir. Exacto. No es problema de univisión. Yo entendí que ese era mi trabajo y yo tenía que hacer mi trabajo. Y claro, cuando me iba para la casa, yo estaba como en la iglesia en denial. Estaba en denial. No, no aceptaba que tenía el cáncer. Yo le decía a mi ex, pero quizás no lo tengo, Yuri, pero es que fueron cinco exámenes. Y todo positivo. Todo positivo, pero yo te voy a contar algo de esos cinco exámenes. Antes de los cinco exámenes, cuando yo estaba esperando el diagnóstico, yo estaba, me acuerdo que en el garaje un día. Y en ese garaje, mi esposo estaba bien bravo en ese entonces. Y yo decía, date tranquilo. Aquí, como tú me ves, yo sé que Dios está conmigo. El segundo examen fue un MRI, yo sufro de claustrofobia. Ay, 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 las resonancias. Oh, terrible. Yo estaba en esa máquina. Esa máquina del espacio. Dios santo. Que suena como si estuviéramos en el espacio. O sea, llorando y orando. Y yo hice un pacto con Dios. Le dije, Jesús, si tú me sanas, yo voy a hacer un testamento. Un testimonio. Un testamento yo hice con él. Yo hice un pacto con él. Ok. El testimonio es lo que yo les voy a contar ahorita. Yo hice un pacto con él. Le voy a decir a todo el mundo lo que tú hiciste por mí. El día antes de la cirugía, porque yo trabajé hasta el día antes. Día antes. Y fui a la iglesia y me declaran sana en el nombre de Jesús. A las cinco semanas, todo un éxito. Yo voy y salgo de la cirugía todo bien. Fue difícil. Una doble mastectomía, expansores. Me tenían que llenar porque tenían que expandir mi piel. Eso fue terrible. La primera vez que yo me vi en el espejo. Era una cosa así, enconada. Porque es una cirugía radical. Las amigas mías me decían, ay, pero tú escogiste lo más fácil, pero lo más difícil. Exacto. Pero yo decía, yo por mis hijos me corto lo que sea. Es lo más tajante. Es tajante. Sí, ya porque yo no podía traer caos a mi hogar. Eso fue lo que yo hice. La mujer que era el simiente, la que él siempre resolvía, la que estaba bajo control, estaba fuera de control. Yo dije, eso no pasa más. Me corto hasta lo que sea, me corto por mis hijos. Lo hice por ellos. Yo voy al cirujano y él me entra a la oficina y me dice, Yuri, estoy con mi prima. Mi prima es Mara, que la quiero con toda mi alma. Yuri, siéntate porque cinco exámenes, ¿sabes? Porque tuvimos que mandar tus mamas a otro lugar porque no encontramos el cáncer. ¿Cómo? Después de la mastectomía. Correcto. Y eso mismo dije yo, ¿cómo que no encontraron el cáncer? Eh, ¿quién va a pagar por la cirugía? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Y mis senos. Exacto. ¿Qué es esto? Ya me bloqueo completa. Gracias a Dios que ya estaba ahí para escuchar todo lo que decía el médico. Ok. Cuando voy bajando por las escaleras, mi prima está conmigo. Yo digo, ay, Mara, ¿cómo es posible que esos doctores me digan que ahora a quién yo voy a tener que demandar? Ay, Señor. ¿Qué pasó? Ella se vira y me mira a los ojos y me dice, ¿y tú no eres una mujer de fe? Y me acordé de cuando yo le dije a mi ex esposo que yo no estaba sola, que él estaba conmigo. Pero las mamas, o sea, ¿no encontraron cáncer? Es que no me importó después, es que Jesús cumplió su promesa, es que no me importó. Él te limpió. Correcto. Él no me dijo a mí que yo tenía que curarme a mi manera, sin extirparme los senos, sin sufrir. Él me dijo a mí que me sanaría, no cómo voy a sanar. Quizás yo tenía que sufrir todo eso para estar aquí hoy y decirle a todas las mujeres que están aquí, que me están escuchando, que tienen que cuidarse y que tienen que tener fe y que tienen que entender que algunas veces sufrimos, pero es necesario para valorar las cosas. ¿Tú eras una mujer de fe antes de que todo esto ocurriera? Dos años antes, me entregué completamente a Dios. Y ahora, después de esto, yo veo que tú has venido, además de presentar tu libro, déjame verlo, La virtud del proceso, Cada piedra marca el camino hacia la victoria, de Yuri Cordero. Has venido también a dar una charla en una iglesia, totalmente gratuita, en el ensanche Osama. Exacto, en el ensanche Osama. Adoradoras. Conferencia Transconference Transformadas, dirigida por la iglesia Adoradores del Reino, que pastorea la profeta Xiomari Veloz. Una conferencia gratuita desde las 9 de la mañana en la iglesia Adoradores del Reino, en el ensanche Osama, en Santo Domingo. ¿Tienes relación con esta iglesia desde hace tiempo? Sí, ella es una amiga que se llama la profeta Veloz. Y somos un grupo de amigas, María Jacobo, que está ahí, es mi madre espiritual, es la con quien yo camino. En ese mundo que tú te mueves, donde hay tan poca creencia en Dios, donde hay tanto ateísmo, agnosticismo, tanto cuestionamiento a la fe, el mundo del espectáculo y el mundo de la televisión, etc. No dicen, ahí viene la predicadora, Yuri, o te escuchan. ¿Has podido cambiar vidas de otras personas? O sea, ¿ha podido Jesús hacerlo a través tuyo? Claro, y yo te voy a decir algo, Univisión sabe exactamente lo que yo estoy haciendo y me ha apoyado en todo momento. Nunca me han dicho no. En el primer lugar donde yo conté mi testimonio fue en TUDN. Wow. Ellos siempre han dicho que sí. Y yo le digo a las personas que no teman, que no teman ser creyentes, que Dios los puso en ciertos lugares. Él es un Dios estratégico, Jesús es estratégico. ¿Por qué tú crees que yo estoy ahí? Yo digo que quizás a mí me abren puertas donde otras personas no llegan. Exactamente. Quizás porque yo hablo el idioma de ese periodista, un idioma claro y directo que le puede decir las cosas a las personas. No es que yo me paso predicando en Univisión, para nada, yo no puedo hacer eso. Pero uno predica con sus acciones y la manera que uno trata a los demás. ¿Ha cambiado el programa después de que tú te convertiste, le diste algún giro, trataste de evitar algún tipo de noticia o de proteger la intimidad o no sé? Es que no se puede hacer eso. No se puede. El programa es primer impacto y el nombre lo dice todo. Es primer impacto. Sin embargo, sí hemos hecho dos programas de Viernes Santo y Univisión me lo ha permitido. Son a nuestro estilo, por supuesto. Fuerte, de apariciones, de ángeles y cosas así. Pero también hemos entrevistado como a Miel San Marcos, la historia de su vida, de su familia, Marcos Witt y muchas personas importantes en el reino. Entonces, te diría que yo no puedo cambiar a primer impacto porque ese no es el programa. Yo siempre le digo a la gente, si yo tuviera una competencia de un show del tiempo, yo no puedo convertir a primer impacto en un show del tiempo. Primer impacto es lo que es y es un programa maravilloso, maravilloso donde ayudamos a muchas personas. Siempre lo hemos hecho. Ahora mismito acabamos de, aquí en República Dominicana, hay una muchacha que tiene una perforación en su rostro. Ella vino aquí. Ya la cirugía viene. La cirugía ya se le hizo. Ya tenemos el médico. Así es. Ya le hicimos la cirugía. Ya. Sí. Esa historia ya está ahí. Eso es lo que nos acaba de decir Indira. Y yo dije, wow, qué bendición. Bueno, pues ahí está. Esta es ella, apasionada vehemente, una periodista, además, que sabe lo que quiere, que ha vivido una historia dolorosa y la cuenta en este libro para ayudar a otras personas y que además es una mujer de fe, lo cual para mí es también otro plus en tu vida. Es un placer haberte conocido, Yuri. Igualmente. Y éxitos aquí en República. Aquí donde la gente puede conseguir el libro. Cuesta Libros a partir del viernes. Cuesta Libros. Perfecto. Sí, encanto.